Hasta que se reinicien las sesiones del Congreso Nacional, se conocerá informes sobre si se moverá o no la caseta de peaje del municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortés, anunció la diputada Silvia Ayala. Para apoyar a comerciantes, personas autodependientes y pescadores que perdieron sus medios de vida en el incendio en Guanaja de octubre de 2021, se ha lanzado el Fondo de Apoyo a la Recuperación y Resiliencia de Medios de Vida, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Una promesa más de la campaña del Plan de Refundación Nacional comenzó a cumplirse hoy con la entrada en vigencia del Programa del Bono Tecnológico Productivo, que beneficiará en una primera etapa a alrededor de 120.000 pequeños productores. Para la construcción de la represa, el tablón se puede tomar parte de las reservas del Banco Central de Honduras, a la que accedió el gobierno y el proyecto hidroeléctrico podría realizarse en 35 meses, refirió el vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales, José Martín Chicas. El Aeropuerto Internacional de Palmerola ha generado importantes resultados en el sector económico de la zona central durante los primeros seis meses de operación. Ejemplo de ello es que la ciudad de Comayagua registró un incremento de 130% en la cantidad de aperturas de nuevos negocios y más de 3.000 nuevos empleos. Edmundo Orellana, secretario de Transparencia, manifestó que trabajan por transparentar el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pese a no asistir a la Cumbre de las Américas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, realizará un viaje oficial a Estados Unidos en los próximos meses para sostener una serie de reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca. Luego de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció nuevos compromisos de inversión privada para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica por un valor de 1.900 millones de dólares, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina, manifestó que espera que Honduras, con su cartera de proyectos, obtenga la mayoría de recursos. Los estudiantes de medicina que realizan su servicio de internado rotatorio en los hospitales de Honduras no retornarán a sus puestos en tanto el gobierno no les pague su salario beca, pese a que ayer lograron un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de la posible llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras-Sisi continúa siendo tema de opinión. En la nación centroamericana coinciden diferentes sectores. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides, les informó Lilian Flores.